Sí, es un trabajo en conjunto, con muy poco tiempo, con la predisposición de los chicos que se acercan de los distintos clubes, algunos hasta de Liga Nacional, caso Toya, y bueno, con dos entrenamientos, pero ya la mayoría de los jugadores venían conociendo lo que hacíamos, porque hay muchos jugadores que son del B, otros que ya lo he tenido antes en complejo, así que se logró pasar al Final Four, que era lo que deseábamos, ¿no? Es un cuadrangular final que ya se viene, ¿no? 26, 27, 28, todavía no sabemos bien la sede, pero presumimos que puede ser mortero, que año a año lo organiza, y ahí, bueno, con las principales asociaciones, con las más fuertes, que año a año le dan más jerarquía aún al torneo provincial de asociaciones, y bueno, va a ser un muy lindo torneo para disfrutar y nuevamente su vez tener Final Four, que no es poco, ¿no? Córdoba, San Francisco, Sudeste, y Mortero, que salió campeón el año pasado, así que tiene el derecho adquirido de jugar el Final Four nuevamente. ¿Habrá tiempo de algunas prácticas más, de algunos entrenamientos más? La idea es, la próxima semana, miércoles y jueves, poder meter dos entrenamientos, ver quiénes de los chicos pueden seguir en el equipo, porque hay algunos que tenían unos compromisos de antemano, y sumar a algunos nuevos que son pertenecientes al Sudeste, y bueno, tratar de hacer el mejor papel posible, ir a... Estamos con una motivación esta, sabiendo que estamos entre los cuatro mejores equipos de la provincia.